Nuestros Claudia Cornejo y Alejandro Neira de las Carteras de Comercio Exterior y Turismo y de Cultura respectivamente confirmaron que el primer lote de 300 mil vacunas llegará el domingo por la noche y será distribuido a los almacenes de Senares y de las Diresas. El día martes o más tarde del día miércoles se haría la primera vacunación que como saben está destinada al personal de salud. En ese sentido el primer grupo va a ser sin ninguna duda un grupo de salud probablemente de la ciudad de Lima metropolitana y seguramente también por supuesto nuestro presidente que ha dicho que va a ser también uno de los primeros. El ministro aseguró que con este primer lote está garantizada la vacunación de todo el personal de salud a nivel nacional incluidos quienes laboran en el sector privado. El total de dosis de las vacunas de Sinopharm, que es un millón, va a alcanzar para vacunar a 500 mil ciudadanos y ciudadanas. El número aproximado de personal de salud a nivel nacional es de 420 mil. Así que está completamente garantizado que con la llegada de todo ese primer lote todo el personal de salud a nivel nacional va a ser de los que se van a vacunar. La ministra Cornejo señaló que la situación de cada región es analizada de manera constante por lo que en base al panorama de cada una las medidas restrictivas podrían variar según el nivel en el que se ubiquen. Esta nueva variante brasilera se encuentra ya en las regiones de Lima, de Huánuco y de Loreto y efectivamente lo que estamos haciendo es una evaluación de cómo va evolucionando el nivel de contagios y de ingresos a UCI en las distintas regiones del país. Hay una posibilidad de que regiones puedan mejorar y hay una posibilidad de que las regiones también puedan pasar a un nivel de riesgo mayor. En las últimas 24 horas 8 mil personas fueron intervenidas en total por incumplir la inmovilización social obligatoria en Lima, Arequipa, Apurímac, Cajamarca y Callao.